Comparando, lo que comparamos es la salud de las que viven en hogares de tres personas, cuatro o más, comparadas con las que viven solo en pareja y veis cómo va aumentando el riesgo de mal estado de salud general. Casi se multiplica por tres, después de tener en cuenta la edad. Se multiplica por tres la limitación crónica de la actividad, por tres el padecer un trastorno crónico y por dos dormir seis horas o menos. Pensad que damos poca importancia al hecho de dormir poco y mal, que es muy propio de nuestro contexto social, pero dormir poco y mal tiene impacto sobre diferentes problemas de salud, obviamente sobre los accidentes de tipo diverso, pero se asocia con sobrepeso y obesidad y con diabetes tipo 2.